Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com, el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica. Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más, en Vendoganga.com lo va a encontrar. Eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa, si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más, agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad. A continuación, lo mejor de Vendoganga. Tecnología de vanguardia, gran desempeño, calidad, trayectoria y confianza. Suzuki, hechas para durar. Encuentrense en Pateo Colón, La Uruca, Desamparados, Guadalupe y Alajuela. Grupo Ecoquintas le hace su sueño realidad. Adquiera su quinta, sin prima, sin fiador, en una de las zonas más turísticas de Costa Rica, La Fortuna de San Carlos. Todos nuestros proyectos cuentan con una vista impresionante del volcán Arenal. Y en Guanacaste, Termoquintas, proyecto único con aguas termales incluidas. No deje pasar esta oportunidad, sin prima, sin fiador, sin trámites bancarios. Contáctenos, 2481-0101 o en ecoquintas.com. Síganos los lunes, 7.30 de la noche, canal 33. Hola amigos, somos Autos Olas. Estamos en San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. No duden en llamarnos, queremos hacer negocio con ustedes. Autos Olas, veamos lo que les ofrecemos para esta semana. Vámonos de paseo en este Toyota RAV4 97, 4x4, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y sunroof. En Autos Olas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Sigue la ganga sin las ofertas con este Toyota Eco, 2002, motor 1500, motor VVTi, aire acondicionado, dirección hidráulica, manual para inscribir. Save, save, save. ¡Ah, que save the money! En Autos Olas, le ofrecemos la Microbus que usted anda buscando. No dude en llamarnos. Este Hyundai Grand Starex 2008 Full Extras, doble aire acondicionado, 12 pasajeros, con motor turbodiesel, intercooler, es Common Rail. Hermoso, Honda Civic 2009 DX, aire acondicionado, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, motor 1800, automático para inscribir. ¿Qué más quieres? Visítanos, somos Autos Olas. Isuzu Trooper, 914x4, manual, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, alarma y 2.8 inyectado. 9 pasajeros para toda la familia en Autos Olas. ¿Qué esperas? Busca un vehículo económico. Le ofrecemos el Chevrolet Sport, modelos 2001 al 2008, manuales o automáticos. Este es 2008, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, automático, motor 800 centímetros cúbicos, full, 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 economía. Autos Olas, le ofrece Hyundai Accent, modelos 2001 al 2002, variedad de colores, versión manual, full, full extras para inscribir. La ganga de la semana, la ganga de la semana. ¿Cuál es la ganga de la semana? Este hermoso Isuzu Trooper, 914x4, automático, motor 3200, con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos para 7 pasajeros. ¿Qué esperas? ¡Llamen ya! Recuerden mis amigos, somos Autos Olas, tenemos gran variedad de vehículos, tenemos 4x4, tenemos pick-ups, tenemos automóviles. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos en San Pablo Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Autos Olas. 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 Save, save, save I can't save you money Nissan Xterra 2004 Manual 4x2 Motor 2.4 Versión 4 cilindros Precio 5.490 Con 3 meses de garantía You're watching Venogaga.com On Expert TV's Channel 33 Más ofertas De importador directo Toyota Eco 2.000 Automático Motor 1500 BBTI Versión Americana Aproveche esta oferta 3.490 3.490 You're watching Importador directo USA.com Hermoso Hyundai Santa Fe 2003 4x2 Manual Motor 2.4 Llamen este momento A los teléfonos en pantalla 5.490 5.490 Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Amigos y amigas De Vendoganga Oigan bien Toyota Eco 2.500 Impecable 2.500 Impecable Motor 1500 VVTi Full Full Economía Con un precio De 5.490 Automático ¿Qué esperas? Hyundai Accent 2.000 Automático Motor 1500 Aero acondicionado Dirección Aero acondicionado Y un precio de oportunidad 2.000 990 Llame ya Aero acondicionado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerde Corea Autos, su mejor opción. Buenas, si anda buscando opciones, visite Corea Autos, donde le ofrecemos el Accent Modelo 2001 con tan solo 495 de prima. Si como escuchó, 495 de prima, venga y salga manejando. Estamos ubicados en San Sebastián, de la Iglesia Católica, 300 metros al este. Venga a Corea Autos, donde con 495 mil colones de prima, usted selecciona su vehículo Accent Modelo 2001. Lo único que usted necesita es venir a Corea Autos y con 495 mil colones de prima, se lo lleva. Recuerde que todos los vehículos son Full Extras y tienen el respaldo de Corea Autos de Costa Rica. Hola, muy buena, le habla Luis Diego Carmona, representante de ventas de Corea Autos. Hoy les quiero mostrar los autos que importamos directamente de Estados Unidos. Hoy les ofrecemos las mejores marcas del mercado, los mejores precios, Carros Full Extras, financiamiento disponible, modelos desde el 2012, 2008, 2009, 2007, para todos los gustos. Venga y comparen, si anda buscando algo de especial, venga y llámenos también a los números que aparecen en pantalla. Recuerde, lo atendió Luis Diego Carmona, aquí los vamos a esperar y atenderlos como usted se lo merece. A todo Costa Rica, los esperamos, bienvenidos. Bienvenidos a todos los amigos de Vendoganga.com, a todos aquellos amigos de Autos o Bando. Recuerde que Autos o Bando tiene el interés más bajo del mercado de solamente un 2%. La mejor calidad, la mejor garantía, el mejor servicio, solo aquí en Autos o Bando, en San Joaquín de Flores de Heredia. ¡Llegaron! Los Hyundai Accent 2002, niña nueva, solo Autos o Bando financia el 2%, sí, al 2%, cuota de 33 mil colones por millón. Lleva ahorita mismo y con mucho gusto le damos más detalles al 8390-1963, 8390-1963, somos Autos o Bando. Si lo que buscas es calidad, economía y respaldo, venga por su Toyota Corolla 2009, automático, full full extras. Y también tenemos modelos de 2005 al 2006, manuales. También tenemos grandes planes de financiamiento. You're watching Autos o Bando, anvendoganga.com Si piensa cambiar de unidad y quiere calidad y el respaldo, venga Autos o Bando y lleva una preciosa Hyundai Grace 2003, virgen, llegando de Corea. Estamos ubicados en San Joaquín de Flores de Heredia, 75 metros oeste del Mega Super a la par de la antigua Globable. Somos Autos o Bando. Chevrolet Spark 2008, full full extras, versión Lite, como lo quiere, automático o manual. Tenemos todos, calidad, servicio, solo en Autos o Bando. Si no tiene toda la platica, no se preocupe, aquí se la financiamos. Ya ahorita mismo al 8390-1963 y con gusto leemos más información. También llegaron las Hyundai Starex para 12 pasajeros, full full extras, impecables, turbodiesel, intercooler, con excelentes planes de financiamiento. Save, save, save. ¿A quién se le mane? Llame ya. Amigos de vendoganga.com, es un gusto para nosotros, partes mundiales, departamento de repuestos de Autos o Bando, darle la bienvenida a este nuevo programa, con nuevos descuentos, nuevas promociones, y recordarle nuestras marcas, todo lo que es la línea coreana. Tiene usted un Kia, un Hyundai, un Sanyong, un Chevrolet de Spark, por acá tenemos los repuestos. Usted amigo de Guanacaste, de Punta Arenas, de Limón, no puede acercarse a nosotros, tranquilo. Contamos con nuestra nueva unidad de transporte para su servicio express. Enviamos por encomienda a todo el país. No se preocupe, mi amigo. ¿Es usted de acá de San José? También le damos el servicio express. Contamos con piezas tales como motores, turbos, alternadores, arrancadores, radiadores para su motor. Recuerde, también contamos con la línea para su Chevrolet de Spark, solo aquí en Partes Mundiales. Necesita usted un alternador, un arrancador, un motorcito completo para su Spark. Véngase ya para Partes Mundiales, acá lo tenemos. Recuerde amigo, necesita usted su servicio express, los repuestos. Llámenos ya a los números que aparecen en pantalla o búsquenos a través de la web www.partesmundiales.com Recuerde que Autosobando tiene 15 años de estar en el mercado, donde ofrecemos la mejor calidad, la mejor garantía, los mejores precios, el mejor respaldo. Quiero agradecer a todo Costa Rica por su apoyo, por su confianza con nuestra compañía. Estamos ubicados en San Joaquín de Flores de Heredia, del Megasúper, 50 metros oeste. ¡Somos Autosobando! Prepárate para grandes emociones. Lo que Suzuki te da, ninguna otra te lo ofrece. Tecnología de vanguardia, gran desempeño, calidad, trayectoria y confianza. Suzuki, hechas para durar. Encuentra un simpateo colón, la Uruca, Desemperados, Guadalupe y Alajuela. Grupo Ecoquintas le hace su sueño realidad. Adquiera su quinta, sin prima, sin fiador, en una de las zonas más turísticas de Costa Rica, La Fortuna de San Carlos. Todos nuestros proyectos cuentan con una vista impresionante del volcán Arenal. Y en Guanacaste, Termoquintas, proyecto único con aguas termales incluidas. No deje pasar esta oportunidad. Sin prima, sin fiador, sin trámites bancarios. Contáctenos 24 81 0101 o en ecoquintas.com Síganos los lunes, 7.30 de la noche, canal 33. Hola amigos, somos Autos Olas. Estamos en San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. No duden en llamarnos, queremos hacer negocio con ustedes. Autos Olas. Veamos lo que les ofrecemos para esta semana. ¡Vámonos de paseo! En este Toyota RAV4 97, 4x4, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y sunroof. En Autos Olas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Sigue la ganga así en las ofertas con este Toyota Eco, 2002, motor 1500, motor BBTI, aire acondicionado, dirección hidráulica, manual para inscribir. ¡Sabe, save, save, save! ¡Ahhh! ¡Quince de money! En Autos Olas, le ofrecemos la Microbus que usted anda buscando. ¡No dude en llamarnos! Este Hyundai Grand Star X 2008 Full Extras, doble aire acondicionado, 12 pasajeros, con motor turbo diesel, intercooler, es common rail. Hermoso, Honda Civic 2009 DX, aire acondicionado, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, motor 1800, automático para inscribir. ¿Qué más quieres? Visítanos, somos Autos Olas. Isuzu Trooper, 914x4, manual, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, alarma y 2.8 inyectado. ¡Nueve pasajeros para toda la familia! ¡En Autos Olas! ¡¿Qué esperas?! Busca un vehículo económico, le ofrecemos el Chevrolet Sport, modelos 2001 al 2008, manuales o automáticos. Este es 2008, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, automático, motor 800 centímetros cúbicos, full, 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 economía. Autos Olas, le ofrece Hyundai Accent, modelos del 2001 al 2002, variedad de colores, versión manual, full, full extras, para inscribir. La ganga de la semana, la ganga de la semana. ¿Cuál es la ganga de la semana? Este hermoso Isuzu Trooper, 914x4, automático, motor 3200, con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, para 7 pasajeros. ¡¿Qué esperas?! ¡Llámen ya! Recuerden mis amigos, somos Autos Olas, tenemos gran variedad de vehículos, tenemos 4x4, tenemos pick-ups, tenemos automóviles. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos en San Pablo Heredia, 100 metros al sur del más por menos. ¡Autos Olas! ¡Suscríbete al canal! Importador directo les trae esta joya, Toyota Corolla 2001, manual, motor 1800, VBTI, tan solo 3.490.000, 3.490.000 para inscribir. ¡Save, save, save! ¡Ah, can't save your money! Economía, Hyundai Accent 2002, motor 1600, full full extras, 3 meses de garantía, 3 meses de garantía y un precio de 3.490.000.000. ¡Más ofertas de importador directo, Toyota Eco 2000, automático, motor 1500, VBTI, versión americana. ¡Aproveche esta oferta, 3.490.000, 3.490.000.000. ¡You Watching y portador directo USA.com! ¡Hermoso! Hyundai Santa Fe 2003 4x2, manual, motor 2.4. Llamen este momento a los teléfonos en pantalla 5 millones 490 5 millones 490 Se recibe, se financia Se hace cualquier negocio Amigos y amigas de Vendoganga Oigan bien, Toyota Eco 2005, impecable 2005, impecable Motor 1500, VVTi Full Full Economía, con un precio de 5 millones 490 Automático, que esperas Y un IAXEN, 2000, automático Motor 1500, aire acondicionado, dirección Mirable, caballeros eléctricos, y un precio de Oportunidad, 2 millones 990 Llame ya IAXEN, 2000, automático IAXEN, 2000, automático Muy buenas amigos Coreautos En esta oportunidad les vengo a ofrecer Nuestra gran variedad de microbuces que tenemos para usted Contamos con GRACE y STAREX desde el año 99 hasta el 2009 Te ofrecemos GRACE en 15 pasajeros turbodiesel para inscribir clase A De igual manera te ofrecemos STAREX, diesel o turbodiesel intercooler listas para inscribir Del año 99 al 2009 Nos ubicamos en San Sebastián, 400 metros al este de la Iglesia Católica Tenemos las mejores opciones en financiamiento Recuerde, Coreautos, su mejor opción Buenas, si anda buscando opciones, visite Coreautos Donde le ofrecemos el IAXEN modelo 2001 con tan solo 495 de prima Si como escuchó, 495 de prima Venga y salga manejando Estamos ubicados en San Sebastián De la Iglesia Católica, 300 metros al este Venga a Coreautos Donde con 495 mil colones de prima Usted selecciona su vehículo IAXEN modelo 2001 Lo único que usted necesita es venir a Coreautos Y con 495 mil colones de prima se lo lleva Recuerde que todos los vehículos son Full Extras Y tienen el respaldo de Coreautos de Costa Rica Hola, muy buena, le habla Luis Diego Carmona Representante de ventas de Coreautos Hoy les quiero mostrar los autos que importamos directamente de Estados Unidos Hoy les ofrecemos las mejores marcas del mercado Los mejores precios, carros Full Extras Financiamiento disponible Modelos desde el 2012, 2008, 2009, 2007 Para todos los gustos Venga y comparen Si anda buscando algo de especial Venga y llámenos también a los números que aparecen en pantalla Recuerde, lo atendió Luis Diego Carmona Aquí los vamos a esperar y atenderlos como usted se lo merece A todo Costa Rica, los esperamos Bienvenidos Bienvenidos a todos los amigos de Vendoganga.com A todos aquellos amigos de Autosobando Recuerde que Autosobando tiene el interés más bajo del mercado De solamente un 2%, la mejor calidad, la mejor garantía, el mejor servicio Solo aquí en Autosobando en San Joaquín de Flores de Heredia Llegaron Los Hyundai Accent 2002, línea nueva Solo Autosobando financia el 2%, sí al 2% Cuota de 33 mil colones por millón Lleva ahorita mismo y con mucho gusto leamos más detalles Al 8390-1963 8390-1963 Somos Autosobando Si lo que buscas es calidad, economía y respaldo Venga por su Toyota Corolla 2009 Automático, full full extras Y también tenemos modelos de 2005 al 2006 Manuales También tenemos grandes planes de financiamiento You're watching Autosobando Anvendoganga.com Si piensa cambiar de unidad y quiere calidad y el respaldo Venga Autosobando Y lleva una preciosa Hyundai Grace 2003 Virgen, llegando de Corea Estamos ubicado en San Joaquín de Flores de Heredia 75 metros oeste del Mega Super a la par del Antiguo Globable Somos Autosobando Chevrolet Spark 2008, full full extras, versión Lite ¿Cómo lo quiere? ¿Automático o manual? Tenemos todos calidad, servicio Solo en Autosobando Si no tiene toda la platica No se preocupe Aquí se la financiamos Ya ahorita mismo Al 8390-1963 Y con gusto leemos más información También llegaron las Hyundai Starrix Para 12 pasajeros Full full extras Impecables Turbo diesel intercooler Con excelentes planes de financiamiento Save, save, save A quien se me mane Llame ya Amigos de vendogangas.com Es un gusto para nosotros Partes Mundiales Departamento de Repuestos de Autosobando Darle la bienvenida a este nuevo programa Con nuevos descuentos Nuevas promociones Recordarle nuestras marcas Todo lo que es la línea coreana Tiene usted un Kia Un Hyundai Un Sanjong Un Chevrolet de Spark Por acá tenemos los repuestos Usted amigo de Guanacaste De Punta Arenas De Limón No puede acercarse a nosotros Tranquilo Contamos con nuestra nueva unidad de transporte Para su servicio express Enviamos por encomienda a todo el país No se preocupe mi amigo Es usted de acá de San José También le damos el servicio express Contamos con piezas tales como Motores Turbos Alternadores Arrancadores Radiadores Para su motor Recuerde también contamos con la línea Para su Chevrolet de Spark Solo aquí en Partes Mundiales Necesita usted un alternador Un arrancador Un motorcito completo para su Spark Véngase ya para Partes Mundiales Acá lo tenemos Recuerde amigo Necesita usted su servicio express Los repuestos Llámenos ya los números que aparecen en pantalla O búsquenos a través de la web www.partesmundiales.com Recuerde que Autosobando Tiene 15 años de estar en el mercado Donde ofrecemos la mejor calidad La mejor garantía Los mejores precios El mejor respaldo Quiero agradecer a todo Costa Rica Por su apoyo Por su confianza con nuestra compañía Estamos ubicados en San Joaquín de Flores De Heredia Del Megasúper 50 metros oeste Somos Autosobando Sigue la ganga Cienas ofertas con este Toyota Eco 2002 Motor 1500 Motor BBTI Aero acondicionado Dirección hidráulica Manual para inscribir Save, save, save Ah, kids save your money En Autosolas Le ofrecemos La Microbus Que usted anda buscando No dude en llamarnos Este Hyundai Grand Star X 2008 Full extras Doble aire acondicionado 12 pasajeros Con motor turbo Diesel Intercooler Es coming real La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este hermoso Isuzu Chupro 97 4x4 Automático Motor 3200 Con aire acondicionado Dirección hidráulica Varios eléctricos Para 7 pasajeros ¿Qué esperas? Llamen ya Recuerden mis amigos Somos Autosolas Tenemos gran variedad De vehículos Tenemos 4x4 Tenemos pick-ups Tenemos automóviles Llámenos A los teléfonos Que aparecen en pantalla Estamos en San Pablo Heredia 100 metros al sur Del más por menos Autosolas Prepárate Para grandes emociones Lo que Suzuki te da Ninguna otra Te lo ofrece Tecnología de vanguardia Gran desempeño Calidad Trayectoria Y confianza Suzuki Hechas Para durar Encuentra un simpateo Colón La Uruca Desemperados Guadalupe Y Alajuela Grupo Ecoquintas Le hace su sueño realidad Adquiera su quinta Sin prima Sin fiador En una de las zonas Más turísticas de Costa Rica La fortuna de San Carlos Todos nuestros proyectos Cuentan con una vista Impresionante Del volcán arenal Y en Guanacaste Termoquintas Proyecto único Con aguas termales Incluidas No deje pasar Esta oportunidad Sin prima Sin fiador Sin trámites bancarios Contáctenos 2481-0101 O en Ecoquintas.com Síganos los lunes 7.30 de la noche Canal 33 Un saludo Con rescatar Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.